Después del estruendo de la barbarie en la tierra caliente de Guerrero, el silencio y ahora se revelan acuerdos. Al cese al fuego cada uno en sus territorios y pues eso básicamente. Nadie de nosotros estuvo en esta conversación ni en estos arreglos. Simplemente en su momento los obispos se reunieron con las partes, ya tiene un mes más o menos eso y pues motivaron al diálogo, pero antes de los obispos y después ellos se llegan en comunicación. El sacerdote que dirige el Centro de Derechos Humanos Minerva Bello afirma que el cese al fuego ocurrió dos días después del cruento enfrentamiento donde habrían muerto 17 hombres, la mayoría de estos presuntos sicarios de la familia michoacana. Son conversaciones que ya tenían bastante tiempo entre estos dos liderazgos de la familia y de los tlacos y que finalmente en miércoles después de mediodía pues llegaron a un buen término. En este mes de febrero es la segunda intervención que se conoce de los líderes religiosos para evitar más muertes e inseguridad en Guerrero. La primera fue para que el servicio de transporte público pudiera regularizarse en Chilpancingo tras el asesinato de siete choferes y amenazas al gremio. Una tarea que fue imposible para el gobierno y las fuerzas de seguridad. ¿Cuándo se reunieron con estos líderes? ¿Qué les dijeron ellos? ¿Por qué no se puede llegar a un acuerdo para la paz? Pues es la avaricia, la ambición, la ambición de tener. Por eso en mi homilía dije el Dios dinero. Entonces ambicionan el dinero, ambicionan el poder, ambicionan territorios. Ellos pedían una tregua, pedían una tregua con sus condiciones. ¿Pueden saber qué condiciones pusieron? Territorios. Con información de corresponsales, Fuerza Informativa Azteca.